Dimash Si no me equivoco Donde bueno Canta la canción de Salma Tau Y SOS Hoy reaccionaremos a Salma Tau Y después a SOS Y bueno ya extrañamos a Dimash Ya le extrañamos escucharlo cantar Como saben fue su cumpleaños el domingo Aquí en el canal Estuve subiendo algunos videos Felicitándolo Y nada También tuvo dos transmisiones en vivo Una por Instagram Y otra por YouTube También salió un documental de él Todo esto, el documental No sé si ya lo vieron Pero se los voy a dejar en el enlace Para que puedan verlo Y nada fue Fue un fin de semana de mucha actividad De Dimash Pero bueno hasta el día de hoy Vamos a escucharlo de nuevo Así que vamos a comenzar Tokio Jazz Plus ¿Alguien sabe como se llama ese instrumento? Lo pueden dejar en los comentarios Concentrado 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 Dombra 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 Ya había reaccionado yo a esta canción La primera presentación Pero bueno Esta no La primera presentación La primera presentación La música tradicional de Dimash La primera presentación La primera presentación La primera presentación Esta parte creo que es donde va con su voz Ese canto está bien padre La primera presentación La primera presentación La primera presentación La primera presentación Que bueno Te llaman También la atención Y como les digo yo Esta canción ya la había escuchado Pero bueno Esta es una nueva presentación Y ya extrañábamos a Dimash Porque ya hacía varios días Que bueno Semanas Que no lo escuchábamos cantar Y bueno Ya nos hacía falta Gracias amigos Gracias por verme Suscríbanse Comenten Denle like Lo que gusten Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!